Quizás sea la relatividad Un pergamino que define Los puntos de la realidad Hoy castigo a la gravedad Aunque no se lo merezca Puede ser que esta vez La cuántica no diga la verdad Vibraciones misterales Provocadas por la atracción De dos planetas que entraban en su órbita Y grababan sus miradas entre piezas desordenadas Y mientras tanto, tantos años sin cozar una palabra El cosmonauta que al fin se decidió Rompió el billete en dos Su cometa era mejor De lo que otros se pensaban Y hoy has vuelto a navegar Sobre un cosmos de caos o brevedad Relaciones disfrazadas Pareciendo casi humanas Te quebraste en el punto Que había que hacer Y hoy has vuelto a escuchar Cuando te bajas De una y otra De una y otra Canciones que escuchabas Cuando el tiempo lo quemó Y tú Que aguantabas Todo el puente Sin respirar Sin respirar fué los ... ... cué